Allí las indumentarias, tradicionales para los equipos en esta oportunidad. Moverá San Marcos de Arica, de izquierda a derecha en su pantalla, sentido inverso lo hará el campanil. Así cierra la sexta fecha del Escobo Chaban Clausura. Esperamos por la orden de puga. El silbato ya a jugar, señoras y señores, amigos del CDF. Ya se inicia y ya está en marcha Karel Estelroa Rebolledo, la Universidad de Concepción y San Marcos de Arica en compañía del didáctico Eros Pérez. El trabajo periodístico de Andrés Aguilera, quien les habla, Patricio Vergara, la producción de Christian Brown. Y todos los que hacemos posible esta transmisión en este precioso reducto deportivo de la octava región del Corellana. Machuca y la devolución aguantaba Jan Meneses. El fútbol para Renato González, la pasada de Jan Meneses, más rápido que el defensor. El taco para Conti. Recupera el balón, transición veloz, transición rápida y con hombres como Jan Meneses. Acá, el paso interior es de Renato González. Muy bien, gana en velocidad Jan Meneses. Qué lindo taco, eh. Lindo taco y le faltó bajar un poco el cuerpo e inclinarlo hacia adelante. Contigo y Corral, me parece Andrés. Sí, ellos son los dos que están frente al balón. Uno zurdo y el otro derecho. A ver. Sí señor, en 15 minutos de este primer tiempo, 0 a 0 está a la cuenta. Balón detenido para San Marcos. De Federico en el centro, pasado arriba. Barrios, gol de San Marcos. De Arica que rompe la sequía de goles en el scout. Mucha banca usura la fue a buscar quién más. El símbolo, el emblema, el capitán Augusto Barrios. Que dijo, estoy presente para que lleguen los goles en San Marcos de Arica. Para que zafemos de la parte baja de la tabla de colocaciones. Para que le metamos miedo a la Universidad de Concepción. Barrios, el 1 a 0. Lo gana San Marcos de Arica, en la octava región del país. Un hombre de la zona, un hombre identificado con la decimoquinta región. Y por supuesto, es quien convierte en la era Astor Gai en este campeonato. De cabeza, con un excelente timing. Bien ejecutada la falta por parte de Federico. Lo haya merecido o no. Bien ejecutado. Y ha mostrado este San Marcos de Arica. Bastante más variantes que la semana pasada. No sé si contra la U, porque con la U se generó. Pero la semana pasada nada. Hoy, hoy viene a buscar de manera bastante más inteligente. Distinta en punta de lanza. Y aprovechando, ¿por qué no? Veremos cómo se produce la transición. El contra de la U. La orden del juez, el centro. Pero esta vez la tiene el Tigre Uños. Méndez cayó. La busca Renato González. Cuidado con Fritz. Carga Jan Menese. Pelota para Fritz. Atención, si la calle Menese viene el empate. ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad de Concepción. Su Majestad, el contraataque. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aparece Jan Menese. Cinco pases ya a cobrar. De arco a arco aparece Meneses. Este hombre que llegó desde el San Luis. Para marcar el empate en el partido. Señoras y señores. Anotó Jan Meneses. Uno, uno. ¡A la vuelta! Claro, y aquí se produce el contraataque. Y lo decíamos. ¿Cómo se produce la transición? A través del Tigre Muñoz. Confiando en la velocidad y en la buena técnica de Renato González. Ayudado por ese imponderable. Cámbies a los zapatos, señor Méndez. El defensor, un volante defensivo. Y acá, ese pase es notable. De definición, por supuesto. Pase a la red con borde interno. Muy, muy buen gol. Por la velocidad en esta reconversión. Defensa-ataque, la recuperación. Ese pase de Fritz notable de borde externo. Con tres pases finalmente llega el gol. El conjunto la duele con C. Se pone mejor este partido. No en el fuentes ni celebró el gol. Estaba sentado. Estaba justo anotando. Uno de sus ayudantes sí lo hizo. Pero obviamente no está conforme a pesar del empate. El rendimiento de sus propias. Sí, pero cuál es el clima. ¿Cuál es el momento, maestro, de mayor emoción en un partido? Y el empate en este caso es grande. Roja. Se va Rivera por esa entrada. No duda Claudio Puga. Y se va a quedar con diez. Se queda con diez jugadores el equipo forastero. Juego brujo grave. Interpreta acá... Sobre Flores, me parece. Claudio Puga. Ahora cambia todo, Erosan. Cambia todo. A ver, ahí se le escapa el balón a Rivera. Y en ese intento por recuperarlo, por supuesto. No tenía a mirar. Sabes tú que cuando ves que no vas a llegar al balón, ahí ponte de lado. Ahí ponte de lado y baja, baja, baja el pie. Y lo subió a la altura de la rodilla de Flores. Bien expulsado. Pero desgraciadamente para San Marcos de Vica. Bien expulsado. Va Manríquez el centro pasado. Arriba el cabezazo de Machuca. Le quedará Renato González. Lucha Fagundes. Iba Troncoso. La sacaron para Manríquez. Otro centro del Campanil. Arriba el envío. Camargo Camargo. Y Zacarías López. Está notable para evitar el 2 a 1. Aquí hacen señas los hinchas de la Universidad de Concepción porque no lo pueden creer. Además, con las manos. Y le queda de sobrepique a Camargo que no logra ubicar ese balón. El balón detenido que tiene Fagundes para la visita. Mete el centro. Va a gularte. Sale el Tigre Muñoz. El fútbol para Troncoso. Arriba va a picar José Guantelaf. Y si la cambia puede caer el segundo. Y si la cambia puede caer el segundo. Renato González. Y el segundo. La tiró afuera. La tiró afuera de manera increíble. Renato González. ¿Qué te pasó, Renato? ¿Qué hiciste, González? Bien, pudo ser el segundo del partido. Pero déjame ver si se le escapa. Nuevo contraataque. La Universidad de Concepción, pese a que no vino a proponer esto en el día de hoy. Está en su cancha. Perfectamente ahí. Qué bien. Cómo limpia ese balón. Finalmente, Guantelaf. Y mira, después de que impacta el balón, Renato González va a ser un cariñito de al... Dame Guantelaf, Colombrinquito. Sí, tú. El centro de Manrique. Falta. Falta. No hay abrazos. No hay celebración. Mira, lo primero la ejecución del cómodo, ¿verdad? Excelente. En el comba de la chica no le permite la posibilidad de... Pero se salió de... A ver, ahí. A ver, hasta ahí nada, 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 nada. Se cobró con la mano A ver, certificación en la Universidad de Concepción Andrés, acá tenemos la reiteración Ahí, ahí Se están tomando los dos Se están tomando los dos No corresponde, no, 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 no Pierden posición, pierden cultitud Y caridad personal Manriquez y el balón detenido Meneses, Camargo Viene a la Universidad de Concepción Guendelaf que el segundo Golazo Gol 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 De la Universidad de Concepción En 33 minutos Saltó desde la banca para cambiar El destino de este partido Entró con unas ganas tremendas Es un goleador Este hombre que vino desde Lota Schwager Para sumarse a la Universidad de Concepción José Guendelaf Crack y el 2 a 1 para el Campanil Celebran en el Terroa Rebolledo Lo gana la Universidad de Concepción Aparece Guendelaf Allí Guendelaf 2 a 1 Está de cuenta Y hay un tema evidente En un tiro libre No hagan modificaciones No, no Ahí a ver A ver quién aparece por el fondo Porque Camargo Está en posición de adelanto Está en posición de adelanto El receptor está en posición de adelanto Sí señores Posición ilícita para Camargo Ahora juega muy bien para Guendelaf Que ese despacho en disparo No tenía poco ángulo de tiro Es más Pocas posibilidades de De actuar rápido Sí Ni lo pensó Y metió Entre empeine y borde externo Primer palo Golazo Golazo No obstante Viciado el tanto De la Universidad de Concepción Este es Manríquez Sube Manríquez Se apoya en Troncoso Vendrá Troncoso Vargas el giro Pelota para Manríquez Está pidiendo ya Renato González Tiene hambre de tirar desde ahí A ver Ya mereces el giro ¡Vargas! ¡Uy! Dice la gente Vargas Estuvo cerca de marcar El tercero Eos Sí, lo habíamos señalado Está muy cerca Vargas del gol Muy cerca porque Los movimientos Que hasta ahora no se perciben Quizás mucho en la imagen televisiva Pero acá nosotros Tenemos una panorámica Que nos permite Ver Todos los movimientos De este Gran jugador Ojo Ha estado un peso Cuatísimo Hasta De juego de aéreo Hizo Un par de goles Buenísimos Pese a que mide ¿Cuánto? ¿Medirá? Unos 65 Unos 68 Por ahí 1,70 Ya Como mucho Deja atrás Tres derrotas consecutivas La Universidad de Concepción Con esta Victoria Badía Señoras y señores No hay tiempo Para Sacaba el partido En el Esterroa Rebolledo de Concepción Lo ganó La Universidad de Concepción 12 Tantos A 1 En esta noche Ya En el cierre De esta La sexta fecha De la Escucha Van Clausura La Universidad de Concepción